bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk que duda cabe que actualmente magic arena está en un momento estupendo hay una gran variedad de mazos de estrategias tanto en formato estándar como en formato explorador y hoy os traigo una de estos nuevos mazos que ha surgido últimamente en estándar en particular que está dando mucho que hablar que está funcionando muy bien que es muy divertido de jugar y que realmente a mí me está dando unos resultados tan buenos tan buenos tan buenos que por eso os traigo hoy el mazo aquí y es que recuerda mucho al estilo clásico de los mazos agresivos de esos viejos mazos que llamábamos slide no esos mazos que eran monorrojos con criaturitas de una calidad suficiente y que luego acabas rematando la partida pues a base de chispazos a la cara del rival y esto recuerda bastante salvando las distancias bueno hoy os traigo una versión mía totalmente mía que nadie la está jugando de esta manera está boros a ver las cosas raras que yo juego en este mazo que nadie más está jugando son dos cosas muy sencillitas y me parecen obvias y el mazo es boros el rojo blanco por qué no meter ignición de fuego angelical es una carta salvaje es una carta brutísima especialmente contra otros mazos agresivos porque como das vínculo vital y arrollar atacas con vigilancia es decir te permite atacar y luego bloquear al turno siguiente tu criatura que era un 3-3 se convierte en un 5-5 además arrollas por si te quieren bloquear además sobre todo la clave vínculo vital ganas vidas de manera que la carrera de vidas de agro contra agro la acabas ganando gracias a esta carta y la puedes jugar dos veces un turno y luego al siguiente turno otra vez entonces dos copias de esta carta no estorban en absoluto no es buena contra control esta carta evidentemente no es buena porque siempre que tú haces algo sobre una criatura tuya el rival puede responderte y matarte de hacerte el 2 por 1 pero tampoco es tan mala no contra control pero sobre todo es buenísima contra cualquier mazo agro o mid-range por eso creo que es obvio que un mazo boros agresivo meter un par de copias de inicio de fuego angelical no van a afectar a nadie esta carta me sorprende lo poco que se juega con lo bruta que es no súper morona y luego otra carta que no está jugando nadie en este mazo es la inspiración ignia y me di cuenta de que este mazo como estaba comentando al principio era un mazo de criaturas rápidas agresivas no buenísimas pero sí decentes y que luego rematabas con chispas chispas a la cara del rival hay pocas chispas actualmente en magic en estándar sobre todo que hagan daño a cualquier objetivo porque casi todas las chispas hoy en día son hace daño a criatura prince walker hace daño solamente a criatura hace daño solo a jugador y hay pocas chispas que hagan daño a todos los objetivos como es el caso de esta inspiración ignia que se estaba comentando que además tiene aprender no solamente es por tres a tres no es la gran cosa pero suficiente sino que además te da ventaja de cartas te da acceso a un banquillo a esas lecciones del banquillo que te pueden ayudar un poquito a responder algunas situaciones en las cuales te puedes encontrar a lo largo de una partida y que puede ayudar bastante a resolver y me encanta estas dos esas estas dos añadidos que he hecho yo y que realmente funcionan de lujo como vais a ver a continuación vale como os comentaba es un mazo súper agresivo con una muy buena curva una serie de costes uno una serie de costes dos una serie de costes tres en el coste uno tenemos iniciado optimista a los cuento que en este mazo esta carta es es el mejor mazo para esta carta posible es este mazo el iniciado optimista es muy buena criatura pero es que en este mazo es mejor todavía os explico el porqué y cumano contra cacazán que es una de las cartas agresivas de mayor calidad que ha salido en los últimos años me atrevo a decir vale para manos rojas o para mazos rojos con rojo agresivo me parecen las dos increíbles y el iniciado optimista es especialmente bueno este mazo porque muchas muchas de las criaturas de este mazo tienen prisa es decir de primer turno haces iniciado optimista y de segundo turno puedes estar metiendo adversaria intrépida y ya estás atacando de segundo turno con dos criaturas que te hagan dos vale y de tercer turno puedes estar haciendo jinete del amanecer tercer turno entonces tendrías ya el jinete la adversaria y esto pasaría a ser un 3-4 con un solo maná porque lo ha hecho crecer la adversaria y luego el jinete del amanecer entonces esta curva de maná de turno uno turno dos turno tres con prisa prisa y el iniciado optimista creciendo como un loco es una burrada luego recuerdo recuerdo que el iniciado optimista no solamente es bueno porque crece por un solo maná va a ser una criatura que pega de dos de tres e incluso más pero la clave es la clave es que la que lo hace todavía mejor es su segunda habilidad que pagando tres y reuniendo dos contadores más uno más uno de cualquier criatura que tú controles y de cualquier cantidad de contadores de una y otra y tal pero que sean dos contadores en total destruye artefactos o encantamientos como hay pocos artefactos o encantamientos en estándar pues es súper útil y además esto también entra con prisa luego dos turnos después o sea humano contra cacazán mirad las salidas en turno 1 como no contra cacazán turno 2 tengo de 3 porque pone contador más uno más uno turno 3 saturno 2 esto turno 3 jinete del amanecer el humano como contra cacazán ya se convierte en criatura 2-2 prisa 3-3 3-3 prisa arrolla por cierto poco he hablado del jinete del amanecer una de las claves hoy en día en estándar es que yo creo que hay muy poquitas criaturas con la habilidad de arrollar por ejemplo una de las razones yo creo en parte del fracaso de las mono verdes que han desaparecido bastante del metafogo es que sus principales criaturas no arrollan si excepto el troll el troll es buenísimo pero es que es prácticamente la única ni el carro ajedésica ni la líder de la jería bicántropa ni muchas otras criaturas verdes arrollan y eso se nota mucho en los ataques en los bloqueos hay muchos tokens diréis y por qué importa que arrollen no es que estándar es un formato en el cual hay muchísimos bloqueadores baratos daste de onda murciélocos están deseando bloquear esos esos bichitos de coste 1 fichas 1-1 multitud de fichas al final las criaturas que más te da que sea un 3-3 un 4-4 un 5-5 si no arrollan y este jinete del amanecer arrolla de por sí y además cuando se pasa del día a la noche o de la noche al día va ganando contadores más uno más uno no es fácil que cambie de día noche o de noche al día pero no es imposible y al final esta criatura muchas partidas acaba siendo un 4-4 prisa arrolla o sea muy buena muy buena en el coste 2 por cierto me salta una criatura importantísima del mazo porque es la mejor criatura blanca del formato por no decir la mejor criatura también blanca de los últimos años la aspirante aluminarca que hoy en día sinceramente cualquier mazo blanco agro o midrange está jugando cuatro copias de aspirante aluminarca porque ella es buena o sea ella es muy buena se hace crecer a sí misma hace crecer a los demás esos contadores los vas a poner donde tú quieras y eso siempre te va a favorecer en ese sentido que cientes de los ataques y los bloqueos así que hombre si no haces criatura con prisa de segundo turno puedes hacer aspirante aluminarca y te quedas igual de a gusto por cierto diréis pero bueno en la besada de sediente de sangre es para jugarla por lo menos con cinco de maná no necesariamente es decir no nos frustréis con ese tema no digas hay es que me la voy a guardar en mano hasta que tenga cinco manás no no que este es un mazo agresivo si la tienes de turno 2 juegala y empieza a atacar y mete presión es un mazo que trata de quitar las vidas del rival lo antes posible así que turno 1 bicho turno 2 adversaria si hace falta hombre siempre intenta jugar primero una aspirante aluminarca antes que una adversaria para guardar la adversaria para más adelante no bueno vale vamos a rematar el tema de las criaturas de este mazo con el reiju del ruino iris o cuidado esta carta prometía mucho y no se ha visto no se ha visto nada prácticamente efectivamente pero es que en este mazo va genial porque porque es un mazo de contadores más uno más uno hay muchas formas muchísimas formas de poner contadores más uno más uno así que quizás haces cuarto turno reiju del trono y tienes ya dos o tres contadores más uno más uno repartidos por ahí por otras criaturas así que atacas con el reiju pones otro contador más uno más uno y hace tres o cuatro daños extras directamente al rival solamente por eso no pensad que el bicho este es por 4 un 4 a 4 prisa por sí mismo puede ser eso por 4 un 4 a 4 prisa y cada turno más grande además de su habilidad secundaria además de que los contadores se los cobran a sí mismo o a cualquier otra criatura realmente la carta es brutal y en este mazo es donde mejor funciona es muy tiene muchas sinergias en este mazo y lo hace eso lo hace mucho mejor bueno para rematar tema de las chispas no el mazo lleva las chispas que hacen daño a cualquier objetivo que existen en el estándar y que son buenas aparte de esta año este añadido mío obviamente tenemos el jugar con fuego que es un choque mejorado y tenemos la erupción de la turbulencia que es un martillo volcánico mejorado esas cartas que he mencionado choque y martillo volcánico son clásicos de magic que se han jugado en estándar durante toda su vida el choque era parecido esto pero sin el adivinar bueno era igual que esto pero sin adivinar y el martillo volcánico era igual que esto pero sin el estímulo entonces estos son choques y martillos volcánicos mejorados si en su día siempre fueron jugables el choque y el martillo volcánico estas cartas les pasa lo mismo actualmente en estándar ven poco juego porque no hay ya el concepto de mazo agresivo clásico como se estaba comentando esas like esa menor de agresividad o esa boros agresiva que es el caso de este mazo ya ha desaparecido un poco de magic no pero es que este mazo ya lo comentado me gusta mucho también por eso por ese recuerdo a lo clásico bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena lo vamos a estar jugando en mítico en ranking en ranked en ranking relativamente alto así que no sé cómo se va a desenvolver espero no perder muchas partidas bueno pues en esta primera mano no tenemos la salida más rápida posible pero sí que tenemos tres criaturas de turno 2 quizás eso la para un poquito pero bueno son de buena calidad y una chispa para sacar algún posible bloqueador de en medio vamos a salir con tierra blanca para darle mucha información al rival de hecho para confundir un poquito más al rival aunque bueno en cuanto vea la montaña y las tirantes del narca si conoce un poco el metajuego ya va a saber de qué va el tema y el rival nos sale con una con un escondrijo de mediadores buscando una isla lo cual significa probablemente aunque no seguro que es el mazo de requeo no el mazo de cangrejos nuevo que hay temur con verde y que bueno en principios ahí está el cangrejo es un buen emparejamiento para nosotros deberíamos vamos a dejar el cangrejo vivo un par de turnos porque prefiero seguir metiendo presión con este jinete de amanecer y ya al siguiente turno si tiraremos la erupción de la turbulencia matándolo el aquí sencillamente no va a bloquear el primer bloqueo posible que tiene nos pegamos con 233 hemos salido nosotros y hemos salido relativamente bien no es la mejor salida ni de más rápida pero es suficiente efectivamente es un mazo de dejeo mazo de moleo pero nosotros tenemos un turno muy buena hora que consiste en erupción de la turbulencia para matar al cangrejo y meter adversarias sedienta de sangre y es un ataque de 9 dejándolo a 7 de vida y él con pocas posibilidades de dequearnos a ver bien es cierto también que nosotros tenemos un mazo con costes muy bajos así que si nos hace una risa o risa de tasa y la copia nos puede quitar perfectamente 40 cartas de golpe y nos quedan 40 cartas uuuh otro cangrejo el otro cangrejos verdad estaría bien robarnos una quinta tierra el siguiente turno yo creo que hay que matar uno de los dos cangrejos seguro porque si no nos dequea solo con los cangrejos y le metemos otro contador más uno más uno ahora a la tercera de silenita de sangre bueno si robamos tierra el siguiente turno sería brutal porque con cinco tierras jugamos más la erupción de la turbulencia y sería daño letal casi con seguridad no vale el ahora mismo a ver tiene una carta verde que recupera las tierras del cementerio vale entonces con múltiples cangrejos y con esa carta verde que pone las tierras en juego directamente nos podría dequear un montón de cartas bueno es el mazo de enfrente el mazo del rival ya lo hemos visto aquí en el canal o sea ya lo conocéis porque lo jugué hace o no lo subí todavía aquí no sé porque lo tengo programado quizás no sé si este vídeo va a subir antes o después los cangrejos ya los cangrejos es que son potenciales bloqueadores pero sobre todo ya os digo con estas tierras de que han una locura y a ver si robo tierra porque si robamos tierra yo creo que nos llega para ganar igualmente no que nos compensa a ver si ataco con los tres me ponen contador a este porque arrolla nos bloquea aquí aquí le pasan 4 4 8 creo que somos letales no si juego las dos adversarias serientas de sangre si se lo ponga una de estas creo que la cantidad de daño que le pasa es la misma sencillamente éste siempre todo de no iba a pasar no sé si era letal de guay era letal pues ese marrón de puso con las palabras reales ya está vale el mazo de cangrejos de enfrente no sé si aún lo he subido aquí al canal si no os he hecho un spoiler volvemos a salir nosotros no me lo puedo creer tenemos un problema con esta mano y es que no tenemos forma de jugar el humano contra kakazán de primer turno nos la vamos a quedar porque la mano es igualmente buena y salimos y salimos y salimos de tierra girada es lo malo no sé si va a haber tiempo para meter este humano contra kakazán en mesa o no y por cierto nos faltó nada si no la robamos tierra y que creéis que es mejor humano contra kakazán que creo que sí sabéis por qué porque nos quedamos con este jugar con un juego disponible aunque no vamos a poder matar nada porque probablemente él con este humano contra kakazán su siguiente criatura aguante 3 seguramente o no hemos tenido bastante suerte porque la podemos matar antes de que o sea era un 1-1 y antes de que se ponga el más o menos en un juego nos salió redonda la jugada de hecho yo estaba pensando precisamente en eso en esa posibilidad que o bien que pase una criatura y que aguantase 1 y que es un contado y que es un 2-2 lo cual era poco probable pero mira ha ocurrido y en este turno si no en el peor de los casos podríamos hacer a pesar de ser dentro de sangre y dejarnos una vida mirada para llegar una sesión no está malo a sumirlos la verdad es que estáis viendo lo que está pasando es algo verdad sabéis con qué carta ganamos que me la voy a guardar para cuando deje un bloqueador en este momento este turno 3 y 2 5 y 3 8 y lo dejamos a 8 tiene que la tierra y ray pero sabéis por qué estoy bastante tranquilo podríamos también hacer ya la ignición del fuego angelical y dejar un 5-5 bloqueando vamos a hacerlo ya este turno porque dejaremos un 5-5 bloqueando ganamos 5 vidas y es posible que él se quede bloqueando también y entonces se queda bloqueando o sea nos cargamos alguno de sus bloqueadores con la inspiración y no pero brutal cierto ah por cierto una de las cosas que yo no pongo mi versión es el cátaro brutal quizás me acaba de perjudicar pero no me perjudica tantísimo porque ya es lo que hacemos pim pam pum recuperamos la carta además podemos jugar algo adicional contadores yo creo que el removal el removal es una buena idea en este departamento ¿sabéis por qué he quitado el cátaro brutal de este mazo? por esto lo he quitado precisamente por este tipo de situaciones en las que hay muchísimo removal en el formato tú crees que quitas una criatura en medio del rival y lo único que haces es que vuelva a entrar en el juego y quizás vuelvan a meterse sus habilidades es muy cierto que ocurre muchísimo y dije va fuera el cátaro brutal vamos a jugar de otra manera si se queda enderezado con tres tierras tiene chispas no no se ha girado vale así que no le quedan chispas así que le metemos ignición de fogón gilical a esto pasamos por encima de sus criaturas ganamos vidas y sigue atacando está loco nuestro rival y aquí creo que vale esto es ojo que no es tan sencillo podemos hacer ignición de fogón gilical y ganar cuatro vidas o podemos meter raiju y atacar con dos tres treses serían cuatro daños el problema es que él nos puede hacer los ocho daños a la vuelta vale nosotros no ganaríamos así que creo que es más inteligente meter los contadores más uno más uno el clavado de Kumano atacar de cuatro arrolla vínculo vital vigilancia etc todo el clavado luego a la vuelta subir a doce vidas y si no nos lo mata con un cátaro brutal ahora el rayo del trono remata la partida del siguiente turno o si no sencillamente el Kumano contra Kagazán que hace un daño y le queda uno porque no ha bloqueado de hecho yo creo que lo más y no voy a bloquear lo más inteligente sería haber bloqueado aún sabiendo que a lo mejor te mata el grado del Kumano y como digo no os lo he comentado es cierto mi versión es mi versión particular os he dicho las cartas que he metido pero no os he dicho las cartas que he quitado las cartas que he quitado principalmente eran el cátaro brutal por mucho que pueda sorprender me gustaría la verdad es que si salimos no me voy a quejar pero me gustaría en alguna ocasión tener algún drop de coste uno vamos a salir de tierra roja porque tenemos el jugar con fuego a ver si jugar alguna criatura que me está apena este nuestro drop de turno uno sería jugar con fuego así que no me voy a quejar de Messi algo es algo el micro está está como muy bajo el micro me acabo de fijar por tanto el audio el audio lo estáis oyendo a un volumen muy alto no sé qué está pasando últimamente pero que se me está bajando el volumen del micro el solo vale ahora ya me oiréis mucho mejor es una lástima vale vamos a decir vamos a decir al rival que tenemos un choque roja azul negra Grixis mid range probablemente un embalajamiento muy complicado porque el rival llevará muchos anticriaturas y criaturas de buena calidad también o sea lo tiene todo el Grixis mid range este me parece que es el mejor mazo del formato podría haber jugado adversaria sediente de sangre de primeras oh coacción bien no me importa demasiado pues me acabo de fijar eso que estaba el audio como un poco bajo de la voz del micro porque no sé qué pasa últimamente que se me baja el micro creo que es con la interacción con Discord Discord interactúa con tu micro de alguna manera y te trastoca el volumen así que pido disculpas porque creo que todo lo anterior del vídeo estaba sonando la música muy alta por tanto en comparación con el volumen de mi voz no hay cosa que me fastidie más que tener un audio malo no me obsesiona el que el audio sea bueno pero sí me fastidia que sea malo es posible que tenga algo vale con un mana negro rojo o azul puede tener algo que nos mate alguna criatura ahí está llevan normalmente una copia de base de rayo debilitador el rival la tenía de mano y teníamos una criatura blanca además se ha juntado todo y nos hemos quedado atascados en dos tierras así que pinta bastante mal esta partida necesitábamos robar tercera tierra cuarta tierra para poder hacer las cartas importantes del mazo pero me parece que nos vamos a quedar ahí a ver si el rival también se ha quedado atascado de mana sería gracioso es difícil que el mazo del rival se quede atascado de mana porque lleva muchas tierras mucha ventaja de cartas mucha manipulación de biblioteca etcétera etcétera de momento buenas noticias porque no juega nada no juguéis esto con el rival con tres tierras enderezadas no tenía nada pensé que algo iba a tener ¿sabéis qué? me voy a arriesgar un poquito voy a intentar reducir su total de vidas lo máximo posible porque quizás esta criatura con prisa o esta sorpresa aunque ya sabe que la tenemos o sea el rival sabe nuestra mano nos la ha visto pero quizás el factor aunque no sea una sorpresa sí que es cierto que esto tiene prisa ¿sabes? o sea no es sorpresa pero es sorpresa y esto también igual aunque sabe que lo tenemos a lo mejor no tiene una respuesta en algún momento concreto en algún momento tendrá que girarse para jugar otras cosas de hecho en este momento se acaba de girar casi por completo para una carta que no va a poder jugar porque creo que no le ha salido ninguna tierra entre las tres que ha buscado con la iteración expresiva no le ha salido tierra normalmente lo que se hace con la iteración expresiva es la tierra es la carta que juegas ese turno vale ¿voy buscando tierra o no? yo creo que no ¿no? pues esta me vale me vale es buena es suficientemente buena como para que me merezca la pena quedármela como os decía antes no vayáis de cara con nec ni cien de fuego si el rival tiene tierras enderezadas porque probablemente lo que ocurra es que os mate el bicho al que le queréis poner esto esperad a que se gire o lo que sea y he dicho más vale pájaro en mano que ciento volando como se suele decir gancho de tres que duro y gana dos vidas tierra por favor ahora si quiero una tierra es un problema ya el gancho porque llevan dos ganchos esos mazos normalmente así que el rival no está teniendo mala suerte con los robos realmente le han salido el rayo debilitador y el gancho que han sido claves dos removals muy buenos vale empieza su ventaja de cartas pero le quedan cinco de vida vamos a ver si con ese atasador de cadáveres no encuentra otro removal más robamos tierra y pegamos de cuatro con esto yo creo que nuestro chum bloquearía seguramente para no perder esas cuatro vidas y quedarse a uno porque sabe que quedarse a uno contra un mazo con tantas chispas puede significar la muerte vale no estamos teniendo mucha suerte en esta partida la verdad ya nos ha ganado seguramente ya a partir de aquí no vamos a poder remontar nos hemos quedado atascados en dos tierras un par de turnos en tres tierras otros dos o tres turnos y lógicamente la verdad es que una cosa que os digo el rayo es muy bueno pero habré jugado con este mazo he jugado bastante habré jugado 30 partidas o 40 partidas y yo creo que nunca he conseguido ganar una partida gracias al rayo ni una digo ni una sola vez siempre ganas por la curva de los turnos uno, dos, tres y luego las chispas y al rayo la verdad es que no sé si es que no he tenido buena suerte con las partidas o qué pero con el rayo no he conseguido nunca nunca decir ah mira he ganado gracias al rayo pero es que ni una ni una sola vez lo cual me parece increíble esto da prisa por cierto la ignición de fuego angelical lo digo porque además de tantas cosas que te olvidas de que da prisa también y además como cuesta tres o cuatro de mana normalmente no puedes jugar venga hombre vamos a rendirnos ya porque el rival nos ha ganado y así nos echamos otra partida porque esta partida ha sido realmente terrible o sea bueno pues en esta última partida parece que por fin podemos jugar drop de coste uno pero resulta que no tenemos mana blanco entonces no sé hasta qué punto quedarme esta mano bueno me la voy a quedar sin mana blanco porque tenemos cuatro cartas rojas en mano y solamente una blanca a lo mejor a lo mejor esto funciona estamos jugando una mono red burn aquí un poco de forma inesperada el rival seguramente juega verde blanco con este hedro floral enredado una una celestia ramp ah pues no verde negro golgari ramp o algo por el estilo digo ramp que lleva a hedro floral que es típica carta de rampeo de generar mana extra adicional durante cada uno de tus turnos bueno la buena noticia como digo es que tenemos un 3-3 prisa en mesa el siguiente turno un 2-2 prisa también y luego pues un montón de chispas con las cuales podemos ir jugando por cierto con la inspiración ignia podemos buscarnos la tierra blanca si sería malísimo esa jugada porque nos costaría un montón de tiempo de turnos pero si no hay más remedio ¿qué le vamos a hacer? pues tiene pinta de que bueno para empezar aún tenemos que robar la tercera tierra el rival tiene algo evidentemente porque su prioridad se está parando todo el rato no sé si lo estáis viendo como que cada vez que salta algo a la pila o pasamos de fase se queda como pensando o parado o sea que creo que nos va a matar la adversaria sin talla sangre supongo algún instantáneo tiene se ha vuelto a parar la prioridad ¿será un jugador de esos que juega con el full control ahí y puesto? vale efectivamente tenía la anticriaturas vale entonces podemos robarnos una llanura lo cual estaría genial porque ya meteríamos el jinete del amanecer o una montaña y tiro la inspira ¿por qué hablo? ¿por qué hablo? me robó otra tierra más bueno vamos a atacar primero a ver qué hace el rival a ver si también tiene anticriaturas para esto vale 15 vale 12 y adivinamos obviamente nos vamos a buscar una llanura con esto ojalá nos pudiésemos buscar una llanura directamente me refería a las ciencias ambientales y hombre si robásemos tierra el siguiente turno y hacemos un reiju del trono tampoco me quejaría gracias ya no hace falta que hagamos las ciencias ambientales ahora me da rabia me las he pillado las ciencias ambientales precisamente para buscarme esa llanura que necesitábamos y si el rival majete el que nos las ha dado el que nos ha dado la llanura con la voz vale están 12 de vida tenemos 6 daños en mano con las chispas y luego además 2 criaturas agresivas con prisa desentierro para buscar tierra como estáis viendo ahí vale otra tierra más tendrá anticriaturas creo que no voy a meter el reiju este mismo turno voy a hacer jinete del amanecer más chispa sabéis como tenemos 5 de manada o sea si yo juego el reiju y justo tiene una anticriatura si me lo mata habría perdido el turno por completo para 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 nada y luego al final pues esta criatura es un poquito más potente que esta wow le quedan 6 de vida mira 4 y 2 6 bueno la partida ha sido bastante extraña por la combinación de de factores que se han reunido en ella que no hemos tenido el mana necesario y ha sido un poquito extraña en ese sentido pero bueno así hemos conseguido sacar la victoria bueno pues ya veis lo que es el mazo el mazo es bastante bueno bastante rápido el factor suerte quizás no ha estado a mi lado en todas las partidas pero bueno hemos visto más o menos cómo se desenvuelve las derrotas en mítico me quitan 200 o 300 puestos y las victorias me suman 40 puestos estoy un poco un poco frustrado con eso ha habido un par de partidas que he tenido que cortar porque realmente o sea han sido partidas horribles en las que no podía jugar nada el mazo es muy bueno muy recomendado si queréis hacer mítico este mazo es facilísimo de jugar gana solo tiene un win read altísimo ahora mismo es de lo mejorcito de estándar es muy rápido sobre todo y ya digo no he tenido la mejor de las suertes en las partidas os garantizo que es mucho mejor de lo que ha parecido y a lo mejor os ha parecido bueno incluso así que bueno espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego